Otra demostración más de cómo trabajan diferentes artistas sobre un mismo track Hip Hop Latino, Rap en Español Centro Records, let's go Yo soy el cantante que representa a mi barrio Esta música corre por la sangre Yo represento el hip hop Yo represento el hip hop Ando activo 25-8 Hago rap del 2018 Toy total, me capé del 28 Y ahora mi mito voy a aprender medio choco Salí de lo invisible para ser invencible Soy viejo en esta vaina, hago rap de alto calibre Que Dios te libre que yo te dedique un texto Que Dios te libre porque en verdad te detesto Sepa donde voy y también quien soy Y hoy en este rail 100% te lo doy No importa todo lo que han hablado y se han inventado Me tienen sin cuidado porque todo lo he superado Si ellos superan los trotes que yo he cogido Y aún sigo de pie trabajando me tienen lío Manitos pueden criticarme Pero al final to' tienen que respetarme Monto en realidad, entonces oye que lo va Si no soy tu rapero favorito, tú lo oyes ra Soy la verdad, siendo esto puedes preguntarlo Y esto no es un talento loco, esto es un regalo ¿Cuántos raperos malos, bacanos me describen? Rapeo como que el fantasma de Biggie me escribe Y aunque el hip hop no pague mis fines Lo hago pa' que llegue donde el latino vive Mira, yo voy pa'lante brillando como un diamante La en el hip hop llegaron los elefantes Los guerreros, los más verdaderos Los que no se vendieron como eso mamá Mi cultura, mi estilo de vida Al que no le guste que se vaya pa' la pinga Esto es un arte de la calle, soy rapero Don dinero, a mí me tienen miedo Yo estoy aquí y vine a representar Llegué pa' quedarme y nadie me va a quitar Aquí no se puede forzar Porque en esta vaina somos lo de verdad Esta es la música que viene de la calle Porque nosotros somos de la calle Los dominicanos nos quedamos con to' Y los latinos nos quedamos con to' Se manifiesta una fiesta de hip hop en la ciudad Asumo mi rol con control, consumo libertad Sé quién soy, de dónde soy, a dónde voy Estoy y doy a la gente con dos dedos de frente Rap con calidad, correcto es mi sonido Definido a petición, directo al corazón de la nación Con la verdad, cruda realidad Muda que se expresa cuando Teo produce el meneo Y sin fin el contenido y ya Yo soy el cantante Que representa a mi barrio Esta música corre por la sangre Yo represento el HEPA Yo represento el HEPA Yo represento el HEPA Yo represento el HEPA Me estivo en esta vaina desde que estaba en la escuela El rap, mi desayuno que llevaba en la lonchera Si tú no conoces de dónde venimos El equipo extremo sigue creando el sonido Pa' la gente, simplemente Exportando música pa' to' los continentes Pa' que no se te olvide, grabalo bien en tu mente Esto lo hacemos mejor, definitivamente Echa de semillas la maraca No es tu cara mácara Si te pica te arrasca Lolo no la mácara Porque no ando el pelo Pa' chuche, pa' prendelo Pa' los santos, agua bendita y velón Pa' papá candelo Malhecho el condelito No lo hago por chelito Prendo como un arbolito Como un malarré solito Y dispuesto a matarme por el HEPA Si te revela No le pido a la muerte Resuelvo con café y vela Dominicanos cogen yola Los cubanos cogen balsa Lápiz con el centro récord En un billigao con salsa Mi letra tiene en tenis La tuya tan descalza Demagogos y palomos En el género por balsa Tu bandera alza Demuestra tu valor No importa religión Nacional y do color No importa tu idioma Tampoco tu bandera Somos una sola Comunidad rapera Yo me dedico al rap De los tiempos del instituto Y sé que el futuro Solo son 15 minutos El mundo del espectáculo Todo va rápido Yo tengo un micrófono Pero ella tiene un látigo Vivo del rap No puedo ser un buen ejemplo Soy de la calle Y tengo demasiados pleitos Donde yo vivo No es muy diferente al ghetto Y si el mundo gira No puedes quedarte quieto Yo soy El cantante El cantante Que me presenta Mi mano Esta música Deja Lo repos la sangre La música Equipo de un tremo Con dinero Lo repos el micrófono Que vive el hip hop latino Tu rap por sentimiento La en hip hop tv El logo de la tribu El que somos raperos Tu ley llega Tu ley llega Tu ley llega Tu ley lo repos la sangre Tu ley llega